¡Parece que estás bien colgada! ¡Recién comienzo! ¡Mire! ¡Ups! ¡Buen aterrizaje! ¡Guau! ¿Nunca vi un brazalete así? Yo tampoco. Es muy bonito. Se llama Brazalete de la Amistad. Los haces para dárselos a tus amigos. ¿Hacerlos? ¿Nos muestras cómo? ¡Claro! ¡Genial! ¿Qué podemos usar? Busquemos en el bosque del cabello rubio. ¡Qué buena idea! ¿Qué tal? ¡Adiós! ¡Nos vemos luego! ¡Está bien! ¡Diviértete! Y al usar distintos colores, puedes realizar patrones divertidos. ¡Me encanta! ¿Cómo comienzo? Así. Adelante. Atrás. Haces un nudo. ¡Eso es tan emocionante! ¿Cómo están el resto de los materiales, Barbie? ¡Meow! ¡Meow! ¡Ups! No vi que estaba pegado. Lo siento. ¡Terminé! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Pero! ¿Qué es? ¡Un paracaídas de la amistad! Muy original. Muy original. Me estaba divirtiendo tanto que creo que me dejé llevar un poco. ¡Guau! ¡Guau! Y ahora, yo me estoy dejando llevar mucho más. ¡Guau! 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 Y ahora nos está llevando a las dos. ¡Guau! ¡Sujétate, Chelsea! ¡No te preocupes! ¡Lo haré! ¡Esto es divertido! Los osos de fresa están emocionados por el paseo en bote al Castillo de Dulce. Pero, ¿dónde están de paso? Les envié una invitación especial. Pero ya sabes cómo son esos osos. Hambrientos. Uno de ellos podría haberse la comido por accidente. Vamos a las cavernas de Dulce y asegurémonos de que estén listos. ¡Escuchen, osos! ¿Qué les parece si jugamos a las escondidas? No tenemos que estar en el castillo por otros minutos. ¿Unos minutos más? ¿Y entonces por qué me despertaste? Con sueño. Todos ocúltense. Yo buscaré. ¡Osos de fresa! ¡Es hora de andar en bote! ¡Honey, espéranos! ¡Honey! ¡Pues, hola! Perdón, no queríamos molestarte. No te preocupes. Soy Barry, el oso de fresa extraordinario. Es broma, solo me gusta cómo suena eso. ¡Hola! Soy Chelsea. No puedo creer que nunca nos conocimos. Eso es porque soy nuevo aquí. Aún no conocía a los otros osos de fresa. ¡Tú debes ser la princesa de cereza! ¡Esa soy yo! ¿Sabías que Barbie llevar a todos los osos de fresa a pasear en bote por el arroyo de mandarina? Apenas encontremos a los otros, vamos al castillo. ¿Te gustaría acompañarnos? ¡Si me gustaría! ¡Nunca estuve en un bote o en un castillo! Realmente deberíamos irnos. Tomemos el atajo del tobogán espiral. ¡Tobogán espiral! ¡Este día sigue mejorando! ¡Jajaja! Wow. ¿Esos huevos son de Glitter? Sí. Doce. Y según mi monitor de Glitter van a salir muy pronto. Hace mucho tiempo que no tenemos entre nosotras saliendo bebés Glitter. Oh. Van a ser muy tiernos. Oh, sí que serán tiernos. También juguetones, activos y muy energéticos. Wow. ¡Te parece a ti, Honey! Cuando eras un cachorrito más pequeño, digo. Chelsea, ya que tienes experiencia con los pequeños, ¿podrías vigilar los huevos? Estoy muy atrasada fabricando gemas. ¿Yo? ¡Claro, Zafiro! ¡Me encantaría! No, no puedo pedirte eso. Podrían salir en cualquier momento. Está bien, yo puedo. Y yo ayudo. Me encantan los bebés Glitter. Bueno, si estás segura, gracias. Te veré luego. Oh, casi lo olvido. Los bebés no deben acercarse al agua por unas semanas después de nacer. Les quita el brillo. Así que si salen antes de que regrese, que se queden bien secos. ¡Buena suerte! No necesitaremos suerte. ¡La tenemos! ¿No es cierto, Barbie? Ah, Chelsea, quizás quieras ver esto. ¡Son adorables! ¡Otro! Vaya, doce bebés de Glitter son muchos. ¡Oh, son tan listos! Ya se mueven y hablan. ¡Honey, cuidado! ¡Aunson, bebé! ¡Au, aú, aú, aú! ¡Au, aú! ¡Bebé de Glitter! ¡Regresen! ¿A dónde van? Mejor vamos a buscarlos. ¡Ey! Pásame más nube roja. ¿Con esto alcanzará? ¡Gracias! Eso parece muy divertido. ¿Qué están haciendo? La reina de arcoiris, Barbie, nos pidió a todos que hagamos una escultura de nube. Se supone que luzca como el unicornio alado. Pero estoy teniendo muchos problemas. Hola, Chelsea. Aquí tienes naranja. Hola, Barbie. ¿Yo puedo hacer una escultura? Por supuesto. El mejor unicornio alado formará parte del Jardín de Esculturas del Castillo. Yo la conocí. A la unicornio alada, digo. Seguro tiene alas de plata. Y una cola violeta. ¡Y su cuerno está hecho de diamantes! No exactamente. Pero era muy hermosa. ¿Ustedes no saben cómo luce? Bueno, es muy tímida. Rara vez la vemos. Así que todas utilicen su imaginación para hacerla lo más parecida que se les ocurra. ¡A un lado! ¡El ganador llegó! En mis muchos viajes, he visto a la unicornio alada cientos de veces. ¿Cientos? Bueno, no cientos, pero sí la vi. Nadie puede hacer una mejor estatua que yo. Muy bien, Noto. Veamos qué haces. Empieza a esculpir. Oh. Allí. Este cuerno está perfecto. La última vez que yo la vi, el cuerno era más grande. ¡Así! Pero me gusta cómo luce mi cuerno. ¿Tú qué crees, Princesa Naranja? Ya no lo sé. Nuestras esculturas son muy distintas. Si solo pudiéramos ver a la verdadera unicornio alada. Esa es una gran idea, Naranja. Deberíamos invitar a la unicornio alada a acompañarnos. Sí, porque si sabemos cómo luce, podemos hacer mejores esculturas. Pero eso no es necesario. O sea, nunca van a hallarla. ¿Para qué molestarse? Podemos encontrarla. ¿Qué dices, Chelsea? ¡Sí! ¡Vamos! Hola, Chelsea. Llegas justo a tiempo. Las princesas están creando sus cometas. Para el vuelo de cometas. Nocturno. De la Bahía Arcoiris. Es esta noche. ¿Cometas en la Bahía Arcoiris? Seguro serán las mejores cometas. ¿Cómo las hacen? ¿Van a usar sus poderes? Ajá. ¿Cómo no? Haré una cometa de hielo. ¡Guau! ¡Muy trabajo! Es hermosa. Y yo haré una cometa de luces. ¡Guau! ¡Guau! Es hermoso. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Ups! Perdón, Azul. Está bien. Yo puedo arreglarlo. ¡Guau! ¡Asombroso! Increíble. ¡Increíble! Barbie, ¿podemos hacer una nosotras? Sí. Pensaba esculpir algunas nubes en forma de sirena. Y podemos hacer su cabello con un arcoiris. Hiciste una tormenta de ideas. Eso significa que tienes buenas ideas. Tengo la sensación de que veremos muchas veces hoy. ¿Qué pasa, Homie? ¡Guau! 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 Soy yo, el príncipe Noto. Y mi súper espectacular, extra extravagante cometa. ¿Qué te parece? Ah… Bueno, es… ¡Guau! No puedo creer que voy a estar en los juegos de la Bahía Arcoiris. Toda la Bahía Arcoiris vino a mirar. Bienvenidas, jugadoras. Tendremos el placer de ser su marcador flotante. Esperen. No pueden empezar el juego sin el mejor jugador. Hola, jugadores. Yo seré su árbitro. Es hora de escoger su equipo. Para mi equipo, elijo... a roja y verde. ¡Qué bueno! Muy bien. Yo llevo a naranja y amarilla. ¡Sí! ¡Vamos a ganar! Violeta, Rosada, no se consideren las últimas. Serán las primeras en ser campeonas. Les recordaré las reglas a todos. Volteen su mirada al centro del campo. ¡Hola, fanáticos de los juegos del arcoiris! Este es Slim, el magnífico subpresentador. Volteen su mirada al marcador flotante. Cada equipo tiene su propia meta arcoiris ubicada alrededor del estadio. Encima de cada una está el tubo de la meta. Su trabajo es meter el arcoiris en el tubo. Cuando hayan recuperado todo su arcoiris, ¡su equipo gana! ¡Sí! ¡Vamos a ganarlo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren! ¡Oh! 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 Está bien, Honey. Esa no soy yo, en realidad. Es solo para saber qué meta es nuestra. Usen su palo para mover el balón y se mueven en ellos. Muy bien, equipos. Esta es su última oportunidad de planificar su estrategia. ¡El juego está por comenzar! Nosotros podemos. De ningún modo Chelsea ni Barbie podrán tocarnos conmigo como capitán del equipo. Ahora quiero ver sus caras de guerreras. Quizá debamos pensar en otro plan. Quiero que todos se concentren en ganar. Sé que pueden hacerlo. ¡Sí, sí es! Ganen o pierdan, diviértanse todo lo que puedan. Muy bien, atentos. Reúnanse en la gota de lluvia. Muy bien. Este es el momento. A la cuenta de tres, dos, uno. Barbie, Chelsea. No lo creerán. El libro de hechizos no está. Lo necesitamos para hacer nuestro hechizo puesto. No sé si lo sabes. Vamos a intercambiar el día y la noche para que podamos ver el show de cometas. Si encontramos el libro de hechizos... Está bien. Le presté el libro al Príncipe Noto. Quería aprender a hacer polvo brillante. ¡Fuera de mi camino, patas y garras! ¡Viene el Príncipe Noto! Vine a regresar el libro de hechizos que tomé prestado. ¡Adiós! Gracias, Noto. Llegas a tiempo. Busquemos el hechizo. Bueno, debo volar. Literalmente, porque tengo una mochila cohete. Noto, espera. ¿No quieres ver el hechizo opuesto? ¡Van a convertir el día en noche! Entonces, debemos estar afuera. Podría quedarme aquí... a cuidar el libro de hechizos. Nunca sucede nada aquí. Nadie molesta en la biblioteca. ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Listas? Toma la magia y ponle un broche. ¡Cambia las cosas, transforma el día en la noche! Sigue siendo de día. ¿Cómo es posible? Nos aprendimos el hechizo. O quizás no. Tendremos que revisar el libro de hechizos. Lo buscaré. Te acompañaré. ¡Milky, persigue a Honey! ¡Qué cambio! ¡Milky! ¡Te juntaste tanto con Honey que ahora suenas como ella! ¿Qué tal? ¡Háblame! ¿Honey? ¿Honey acaba de maullar? ¿Qué está ocurriendo? Debe ser nuestro hechizo opuesto. Convertimos un perro en un gato. ¿Pueden revertir el hechizo? ¡Claro! Solo debo agitar mi varita. Eso es extraño. ¡Increíble! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso, Chelsea! ¡Sí! ¿Me oyeron cantar? ¡Oh, sí! ¡Me hizo sentir muy feliz! ¡Hola a todas! ¡Reina Arcoiris! ¡Hola, Princesas Arcoiris! Chelsea, llegas justo a tiempo. Haremos un concierto real para el Consejo de las Nubes. Y nos gustaría un acto más para el gran final. Algo muy especial. ¡No busques más! ¡Chelsea puede ser el gran final! ¡Gran idea, Princesa Naranja! ¿Qué dices, Chelsea? ¿Yo? Sé que amas cantar. Supongo que podría. ¿Ustedes también cantarán? ¡Oh, no! ¡Bailaremos! La reina Arcoiris Barbie nos estuvo enseñando algunos pasos. ¡Mira! Y... Cinco, seis, siete, ocho. ¡Tarán! ¡Ah! 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 Eso fue... muy especial. Ya verás por qué necesitamos que hagas el cierre final, Chelsea. Sí. Sobre eso... ¡Soy yo, el Príncipe Noto! ¿Listos para asombrarse con mi número en el concierto real? ¡Hola, Noto! ¿Tú también actuarás? ¡Claro que sí! ¿Por qué no lo haría? ¡Observad mi nuevo invento! ¡La banda Noto! Dijo... ¿La banda no toca? ¡Y miren esto! ¡Nubes de colores! ¡El consejo de las nubes no tendrá problemas en escucharte! Gracias, Noto. Irás después de las princesas seguidos por Chelsea. Bien. Tengo que ir al escenario. Será un gran show.